Oración de la mañana Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la honda de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme, Señor, de tu bondad, y haz que en este día yo sea el reflejo de tu amor, de tu paz, de tu tranquilidad y de tu misericordia. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que hoy reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.